¡Ahhh! ¡Qué sueño! ¡Ay ya está grabando! Bueno, ¿cómo andan compañeros? Acá el Chubi comentando en un nuevo video. Estamos acá en un mapa navideño de Killing Floor. Y bueno, como ven esto va a ser un especial de Navidad. Ahí lo matamos, giramos a la derecha, recargamos Tenía pensado hacer un gameplay más, como debe ser Y bueno, espero que les guste Le den like, favoritos y se suscriban si les gusta el video Así que... ¡Gracias! 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 santa workshop oh compañero rex ahí estamos acá de vuelta y está rex ahí muy tranquilo disparando y bueno sabí mírame qué pasa compañero saluda si quieres hola ahora me llamo sabí y soy ah ah era así era era algo muy simple ya está ya está que te va atrás jajajajajaja wow chubi, que grande que es este mapa en serio si claro rex, es lo que siempre me dicen todas a mi cuando miran aca abajo Listo, dale, ahí está, vamos Chao, podés bajar la escalera, pendejo ¿Por qué tenés un traje como si fuera, no sé, como un titán de neón o algo así? Porque soy el chubi ¿Se ve? ¡Vamos! ¡Ay, que... ¡Ay, que... ¡Ay, que... ¡Ay, que...! ¡Ay, que nos mata la señora! Que las mando a volar hasta las nubes, o sea... Eh, como que... Eh, censuren eso, censuren eso Ya se acerca noche buena Ya se acerca navidad Y cuando los rodean El chubi va a morir El chubi va a morir ¡Ah! 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 Un chubi se ha morido, tiende Un reno, un reno Bueno Señores, bienvenidos a la navidad ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No me das regalos si te voy a quemar! ¡Nanananananananananana! ¡Vamos! ¡Que es Papá Noel! ¡Que es Papá Noel! ¡Dame mis regalos! ¡Dame mis regalos! ¡Oh, verás, tenemos el on-motion! ¡Yo estoy recargando! ¡Dame mis regalos! ¡No, verás que sale neto invisible la concha de... ¡Quiero galletas! ¡Quiero galletas! ¡Quiero galletas! Yo no sé, pero me está siguiendo uno que me va a matar... ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! No, que soy un niño bueno, que soy un niño bueno Toma quien le mandeo a la ira Que quedo toda la cara ahí arriba Toma quien le mandeo a la ira Que quedo toda la cara ahí arriba Mirá, un árbol de navidad Un árbol de navidad Bueno Rex, lo que pasa es que ahora hay una nueva actualización del killing floor, ¿sabías? Entonces lo que pasa es que hay una nueva actualización y si pones 4 bombas Se genera un bug en el juego y que te da el doble de vida Lo que tienes que hacer es estallarte Entonces el juego no cree si estás muriendo o estás viviendo Entonces se genera el bug y tienes el doble de vida A ver, pruébalo, pruébalo ¿Seguro? Estoy completamente seguro ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mierda de perro! ¡No! ¡Ay! ¡Que le salió fuego por el culo! ¡Ay! Tienes tu vida Pendejo Toma por culo Tienes un pendejo Wils, veni aca, Wils, Wils! Volve, Wils! Wils, veni aca! Que pasa Wils compañero, estamos aca de vuelta en Killing Floor! Saluda! Wils! Wils! No puedo, espera! Espera, 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 espera! Que me quede nervioso Ay, si, si, así, así Dale 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 Vamos, todos preparados, todos preparados Vamos, todos en fila Vamos, todos en fila Que no vienen, que no vienen A la cuenta de tres Corre perra, corre! Uno, dos, tres Esto es Sparta Esto es Sparta Esto es Sparta Sparta Esto es 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 Sparta Seguido Esto es Sparta unda YND ¡Suscríbete! 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 ¡Se mata! ¡Se mata! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, no No, no Me mata Bueno, bueno, que me mata No, vale, vale Que me mataron Que me mataron La nieve Esto es la chubinavidad La 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 Esto es la chubinavidad La 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 Uy Ya me canse de este Espera, donde esta el Que hay que destrozar al Al papa Digo al papa noel A santa claus Tiene el big deal Guarda que ahora se pone No, no, no Que esta todo burlado Tiene una granada Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, que nos perdemos todos ¿Donde esta? ¿Donde esta? Que esta ahí, que esta con Wills Que esta todo burlado Que Wills no muere Osea, que tiene Wills en el cuerpo Tiene una granada Dios, pero matenlo ya, osea Que no muere Tiene que tener la vida del patriarcal y no lo pueden matar Bueno, bueno, Reno, a ver si te vas al otro mundo de una vez Que prende la luz Que prende la luz Ya la mataron Lo mato de una manera impresionante Claro, y no le avises al Chubi que... Vamos, ganamos la navidad La navidad es nuestra Bueno chicos Esto ha sido todo Gracias Rex, gracias Wills Un saludo